Tengo un nivel de expectación muy grande porque estamos viendo cómo Dios se está glorificando, los testimonios que están llegando en esta misma maratónica, las personas que me están escribiendo por las redes y ver el fluir de Dios. La atmósfera está lista para aquellas personas que creen. Voy a hablar en el día de hoy con el tema recibe fuerzas, levántate como valiente y recibe tu sanidad. Llama a alguien y dile recibe fuerzas hoy en el nombre poderoso de Jesús. Pero una nota de exhortación y de ánimo. Para recibirlo tienes que tener cuidado de quién recibes consejo y cuidado con lo que estás escuchando. Quiero leer un verso de la palabra de Dios para honrar al Dios que me salvó, me rescató y me sanó de un cáncer terminal. Efesios capítulo 1 verso 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese es el Dios que te va a sanar en el día de hoy si crees la palabra. Ahora un verso que nos da delegación de autoridad para hacer lo que hacemos orar por los enfermos. Juan capítulo 14 verso 12 nos dice de cierto de cierto les digo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre permítame orar padre eterno príncipe de paz gracias por esta oportunidad que me das de estar en este altar de bendición de milagros vengo a honrarte y a darte toda la gloria reconociendo que solamente soy un instrumento en tus manos toda la gloria te pertenece con la autoridad que me has dado vengo atando todo principado y potestad en el nombre de Jesús y le quito la autoridad a todo espíritu de hechicería brujería masonería lo hecho fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de las tinieblas toda inviación del enemigo reprendo a la confusión que te dice que tú no vales y que te vas a morir reprendo y hecho fuera todo espíritu de frialdad indiferencia incredulidad depresión soledad le quito la autoridad y lo ato en el nombre de Jesús toda tristeza profunda todo espíritu suicida fuera en el nombre de Jesús reprendo en el nombre de Cristo esa voz que estás escuchando que te dice no luches no hay esperanza para ti estás muy cansado date por vencido mejor muérete fuera en el nombre de Jesús ese pensamiento de tu vida eres importante para Dios Dios te ama y él te quiere sanar todo pensamiento negativo en el nombre de Jesús los reprendemos y todo espíritu de muerte también los reprendemos y nos cubrimos con la sangre de Cristo me declaro invisible a todo principado y enviación del enemigo y declaro que esta atmósfera es de gloria liberación en tu casa en tu carro en tu cama en el hospital donde quiera que estés en todos los países de Latinoamérica en Estados Unidos y aún en Europa en el nombre de Jesús aplaudan al Señor los que puedan los que estén vivos denle un aplauso al Señor porque él está aquí padre eterno pido millones de ángeles en todos los países que ejecuten la palabra de acuerdo al salmo 103 verso 20 que dice bendigan al Señor ustedes sus poderosos ángeles que ejecutan su palabra obedeciendo la voz de ella recibe fuerzas levántate como valiente y recibe tu sanidad pero nota de exhortación cuídate de lo que estás escuchando y quién te está dando consejo mientras oraba por este tiempo el Señor me mostraba a una persona que se le explotó la apéndice dentro de su sistema y esto provocó una operación de urgencia y la persona está grave todavía y me está viendo y el Señor me lo mostró porque te quiere sanar como siempre digo Dios me muestra algunas enfermedades para estimular la fe de ustedes pero Dios quiere sanar a todo aquel que tenga fe me mostraba una persona que lo operaron del corazón y pude ver la cicatriz en el pecho pero todavía sigue grave la operación no ha sido de lo mejor parece que hubo alguna complicación Dios te quiere sanar si usted lo conoce llame por él haga algo usted también por esa persona y personas con venas obstruidas mujer que no puede mover el brazo derecho le duele mucho cáncer en los senos vi cómo estaban hinchados los senos y cómo el pecho estaba rojo con un cáncer que está avanzando muy agresivamente si usted la conoce por favor dígale que llame que he venido a orar persona con hemorroides usa en el estómago cuello rígido y muchas otras enfermedades más que el señor me estuvo mostrando ahora quiero leer el salmo capítulo 92 verso 10 mientras usted se levanta ya a marcar los teléfonos y atraer el nombre de la persona que está enferma dice el salmo 92 verso 10 tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco segunda vez amuel capítulo 17 verso 1 dice entonces a itofel hijo dijo absalón yo escogeré a 12 mil hombres y me levantaré y seguiré a david esta noche y caeré sobre él mientras está cansado atención a esta palabra de itofel caeré sobre él mientras está cansado mientras esté débil de manos lo voy a atemorizar y todo el pueblo que está con él huirá y lo mataré a él dijo absalón llamen también a usay arquita para que así mismo oigamos lo que él dirá cuando usay vino absalón le habló absalón diciendo así ha dicho a itofel seguiremos su consejo o no di tú entonces usay dijo absalón el consejo que ha dado esta vez a itofel no es bueno más adelante en el verso 8 dice también usay tú sabes que tu padre escuchen bien y los suyos son hombres valientes hay 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 me gusta esta palabra vamos dile al que está a tu lado eres un valiente o eres una mujer valiente dice están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros además tu padre es hombre de guerra digan conmigo guerra y no pasará la noche con el pueblo la nueva traducción viviente dice tú conoces a tu padre y tú conoces a sus hombres son guerreros poderosos y en este momento están tan enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia y él no va a pasar la noche en ese lugar me están entendiendo recibe fuerzas recibe fuerzas levántate como valiente y recibe tu sanidad ahora ten cuidado de a quien tú escuchas y quien te está dando consejo a itofel está diciendo voy a matar a david pero cuando esté cansado y cuando esté débil y lo encontraré solo y lo voy a aniquilar ese es el consejo que da a itofel y usay dice esperen su momento recuerden que este hombre es un guerrero recuerden que este hombre es un valiente recuerden que este hombre es experimentado y este hombre es esforzado entonces aquí tenemos dos cosas uno que dice que te va a aniquilar cuando estés débil y otro que dice espérate ahí hay un hombre valiente vamos damos un aplauso al señor siento a dios en esta hora lo que estoy diciendo es que los milagros las acciones de dios se ven cuando hay personas valientes y guerreras que tú vas a escuchar vas a escuchar la voz de a itofel esto representa un espíritu que te dice tú no vales tú no puedes estás débil y te vas a morir esta noche ese es el consejo de a itofel que el señor lo reprenda pero el consejo de usay es eres valiente eres guerrero eres experimentado no importa que estés en una cama con un diagnóstico de muerte si tú sabes escuchar la voz profética y te acuerdas que eres un guerrero valiente dios puede hacer cosas grandes david estaba amenazado de muerte sin embargo no murió porque era un guerrero a itofel significa hermano de la insensatez pesimista fatalista hello oígalo bien pesimista y fatalista el insensato es aquel que es desatinado imprudente y reflexivo irracionable irrazonable aquella persona que no piensa correctamente me está entendiendo esto quiere decir que el fatalista todo lo ve negativo todo lo ve mal pero aquel que es optimista y tiene fe cree por encima de las circunstancias usay significa el que se apresura representa el que se mantiene firme siento a dios aleluya el que se mantiene declarando la palabra por encima de las amenazas de muerte con su consejo y declaración destruyó el consejo de a itofel yo quiero decirte que aunque david estaba siendo perseguido hello él se mantuvo firme y quiero decirte que usay estaba en medio de absalón en medio de ese grupo pero se mantuvo fiel a david y se apresuró a darle aviso a david para que estuviera atento y libre su vida entonces aquí hay una batalla parecida que el tiempo de un lado tenemos a los a itofel y de otro lado tenemos a los usay de este lado tengo aquellos que me están mirando y que están escuchando las voces del enemigo que te dicen es que tú no vales es que tú no puedes es que el patrón no te saludó es que nadie te vino a visitar es que el día de tus cumpleaños nadie te cantó happy birthday mira cómo estás flaco te vas a morir tienes cáncer mira el diagnóstico nadie está contigo nadie te aman y tus hijos te buscan ahí están los a itofel pero de este lado tengo a los usay que están diciendo aún conectados a la quimioterapia conectados con la sangre de transfusión están conectados ahí con el suero tienen un diagnóstico de muerte están diciendo un momento yo estoy aquí siendo perseguido por este espíritu de muerte pero yo soy un guerrero de dios yo fui llamado a conquistar dios está conmigo ningún arma forjada contra mí prosperará no hay demonio no hay diablo no hay muerte no hay cáncer que pueda conmigo si yo estoy cubierto con la sangre de cristo es verdad estoy en proceso estoy en cama tengo un diagnóstico pero todavía creo que dios está vivo y que está conmigo ahora yo quiero preguntarte de qué lado tú estás de este lado de la queja o del lado de los que se apresuran para motivar tu fe en esta hora quiero darte estos versos para que te motives a creer y te levantes a llamar a los teléfonos o marcar el whatsapp o ir a enlace punto org aunque me sienta hoy sin fuerzas y solo vea las tormentas aunque mi cuerpo esté enfermo y se ha golpeado por el tormento aunque me sienta muy cansado y las dudas me han visitado aunque no vea una salida para mi alma que está sufrida estoy aquí señor para adorarte yo rindo hoy mi corazón recibo hoy señor nuevas fuerzas por tu amor recibo hoy tu sanidad y tu perdón estoy aquí para adorarte te entrego hoy mi corazón recibo hoy señor nuevas fuerzas por tu amor recibo mi sanidad y tu perdón quiero ir a adorar a dios con este cántico profético y todo aquel que está enfermo más los que he mencionado vengan al altar he venido desde greenville recorriendo 900 millas para estar aquí y usted tiene su teléfono al lado suyo usted tiene su ipad al lado suyo a menos de 10 centímetros quizás usted puede ser uno a uno de aquellos que pueda llamar y esforzarse vamos a adorar a dios y todo aquel que está enfermo traiga su nombre al altar si conoce al amigo al tío que está enfermo he venido asignado por dios para decirte hoy vas a recibir nuevas fuerzas te vas a levantar y dios quiere sanarte de esa enfermedad adoremos a dios mientras el grupo de los usay dice yo voy a vivir y hoy recibo mi milagro un saludo